Sistema de GPS para el cuerpo humano. Han creado un sistema de GPS que permite rastrear cualquier lugar de el cuerpo humano y mejorará las técnicas actuales para localización de tumores. Se ingiere en forma de píldora y no necesita batería. Actualmente los procesos que permiten investigar el interior del cuerpo son terriblemente invasivos, además de costosos y lentos. Este nuevo sistema de GPS, permitirá mapear el cuerpo humano gracias a la tecnología inalámbrica. El responsable de este proyecto es el Laboratorio de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La tecnología GPS se concentra en unas pequeñas píldoras que pueden ser ingeridas fácilmente por el paciente. Una vez en el interior, se localiza gracias a señales de baja frecuencia. Estas señales permiten localizar tumores y controlar sus movimientos. Y, en un futuro, podrían transportar medicamentos a zonas concretas del cuerpo. Estas píldoras permitirán que se pueda localizar el tumor en tiempo real, pudiendo parar el tratamiento en el momento correcto e identificar el nuevo lugar donde se haya alojado el tumor. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.